1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Primeramente le damos las gracias a Dios por este día tan especial que se ha hecho realidad esta petición que le hicimos al ayuntamiento municipal de que nos conceda los tubos para ponerle el agua, ya que tenemos aproximadamente 18 años en estos lugares y nunca hemos disfrutado de este preciado líquido. Pero hoy por la entrega de estos tubos sabemos que ya nuestra vida va a ser diferente y gracias también al presupuesto municipal participativo que nos ayudó bastante en esta parte, de parte de la Junta de Vecinos de Altagracia 3 y todos los moradores nos sentimos agradecidos de todas las autoridades por este esfuerzo que han hecho para el beneficio de esta comunidad en el barrio de Altagracia 3. Muchas gracias. Los comunitarios trabajando, los comunitarios trabajando. Ahí está, los delramos. Se está grabando. Los comunitarios trabajando.